Encuentro con la información correspondiente a la jornada de este miércoles 30 de julio de 2019. Le invito a conocer los principales acontecimientos que generan noticia en el territorio en las últimas horas. Acompáñenme. Comienzo informándoles que un día como hoy cayeron en combate Fran País García y René Ramos Latour. De ahí que un Consejo de Ministros simbólico acordó declarar esta fecha el Día de los Mártires de la Revolución Cubana, honrando por primera vez y en lo adelante a todos los que ofrendaron su vida por la patria en la última gesta revolucionaria. Seguimos con más informaciones a esta hora del mediodía. En la jornada anterior, la Comisión Central que organiza el Carnaval Bayamo 2019 determinó adelantar el inicio del mismo para las cero horas del miércoles 31 de julio. Teniendo en cuenta los resultados de la provincia para merecer el acto central por el Día de la Rebeldía Nacional, Federico Hernández, primer secretario del partido en la provincia, indicó hacer un festejo diferente. Para el rumbón mayor se previeron un total de 15 áreas recreativas y la gala de inauguración está prevista a realizar el miércoles a partir de las 10 de la noche en la plaza de fiestas de esta ciudad. Por último, les comento que hace unas horas sesionó en la sede de la Televisión Serrana la conferencia de prensa en la que se convoca la novena edición del Premio Internacional Anaconda. Al certamen se han presentado más de 2.000 obras desde su creación. El concurso tiene como fin visibilizar las tradiciones de los pueblos indígenas y destaca la riqueza cultural de esas etnias a través de la realización documental. Sobre este y otros particulares informativos, usted conocerá más detalles en próximas emisiones informativas. Yo les recuerdo que en nuestra plataforma digital www.cnctv.icrt.cu y a las 6 con 15 minutos de la tarde en nuestro noticiario en directo usted conocerá más de lo que acontece en este territorio. Le estaré esperando mañana. Tenga una excelente jornada.